Para el economista y asesor del partido Arena Claudio de Rosa, el problema del desfinanciamiento del presupuesto general de la nación para el próximo ejercicio fiscal se debe al despilfarro del gobierno en algunos rubros. Esto es contradictorio a lo que se profesa según el especialista. Mire, aquí tenemos que ver los dos lados de la moneda. Por un lado ya estábamos viendo mucha gente que trabaja en el sector público, que está organizado, incluso en algunas empresas privadas, se sienten y saben ellos que no les alcanza el presupuesto. Ya lo tocábamos hace un segundo. Pero por el otro lado tenemos el gobierno, que sabemos que no tiene suficientes recursos. Y es un gobierno que lamentablemente ha tenido mucho despilfarro. Ojo, no lo que dicen a veces, que la educación es despilfarro. No, la educación jamás va a ser despilfarro. Lo que se necesita para salud jamás va a ser despilfarro. Los programas contra la pobreza jamás van a ser despilfarro. Pero cuando uno ve caravanas de carros, de 5, 6, 7, 8 carros y cada uno está costando alrededor de 80, 90 mil dólares, entonces usted se da cuenta que hemos gastado en lo que nos necesita. Para que en El Salvador exista una verdadera austeridad debe haber un acuerdo gubernamental, donde los funcionarios se comprometan a ser justo con el gasto de los recursos públicos. Si recortamos todo ese despilfarro, podemos tener mejores condiciones. Y eso es lo que hay que trabajar. Cómo se satisfacen las necesidades sociales, primero. Segundo, para mejorar las condiciones de la gente que trabaja en el sector público, donde en este momento tener trabajo ya es un privilegio. Aunque sea el trabajo con un salario mínimo, es un privilegio. Hay mucha gente que no encuentra trabajo y sale a ganárselo como puede, a rebuscársela. Entonces, tenemos que considerar que es un esfuerzo conjunto por el lado de la oferta y la demanda. Y es que según Claudio de Rosa, el gobierno del presidente Mauricio Funes se contradice con lo pregonado en los discursos austeros de inicios de gestión. Los recursos utilizados deberían ser invertidos, aseguró este especialista en beneficios para la población. No lo necesito decir yo, lo dicen los hechos. Entonces, cuando uno dice que es secreto revelar los viajes del presidente, con quiénes va y cuánto cuesta, no necesito yo calificarlo. Cuando vemos en la asamblea, y soy asesor de la asamblea legislativa, y no quieren dar los nombres ni cuánto ganan los asesores, pero por Dios, en Estados Unidos se sabe cuánto ganan el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. ¿Por qué? Porque le pagan a esa gente con los impuestos de la gente. Entonces, yo a usted no le puedo preguntar cuánto le pagan, porque usted pertenece a una empresa privada, es su vida, y vean ahí cómo salen adelante. Para nadie es un secreto que el gobierno de nuestro país no pasa por el mejor momento económico. El déficit fiscal, alto endeudamiento y despilfarros, hacen que el próximo presupuesto general de la nación se vea desfinanciado, y no se puedan cumplir algunas obligaciones. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.